Saludos a la gente Oye, me campeona, nada, yo le explique ahí más o menos lo que pueden hacer que lo intenten de nuevo, pero si no, que llamen mañana ya a Colombia porque ella ya está registrada ya sí, porque ya está registrada, lo único que le hace falta es terminar el registro completar el registro y ella puede llamar a ella sin problema, que ahí le... online, le ayudan a... ok dale campeona ah sí, sí, ahí vamos a estar ahí, seguro dale campeona, que veo la música y estoy para allá dale, vamos a un poco, cuídate ok bye 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 ya me voy a mi yo que no no, no no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no no, pero no ¡Suscríbete al canal! ...que me llamaste pero estaba hablando en la otra línea ahí No, yo hablé con Rommel por si Amparo llegaba y venía para acá que te trajera Estamos aquí en Leipart de Pein que está el tiempo sabroso aquí Sí, o sea que tú me llamaste ¿Ya Amparo llegó? Ah, bueno Ah, no, no, está bien Era para eso por si Amparito estaba ahí y ella venía para que te trajera a ti a Rommel ¿Lo viste? Estamos aquí en el Parque Grande Bueno, vale Estamos ganando Jordi está en segundo ahora ¿Seguro? Bueno, bueno, vale No Croatia And soccer is, you know Soccer is so much smaller I'm a bad But like You don't Even Unless you're going You don't get the ball out Unless you're going Soccer? Unless you're going No, 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 no Oh, bro, bro, I saw your commercials when the niggas are like that. Oh, my God. You did a Gatorade commercial? Yeah. Oh, they're like T-Mobile with the little button. Oh, he takes it to the ball board. Can you see that one? He wants a Twins before. You said that. Yeah, it's a little I came up with, and it's true. I'll be told if Mike Trout could really, like, fucking write it down. And what do you want is a Subway in the internet. Oh, yeah.